Hola chicos, ¿cómo están? Soy la propia Nel y hoy les voy a enseñar la suma conllevada. ¿Qué son las sumas conllevadas? Son las sumas en las que el resultado de la operación es 10 o un número mayor. Para sumar llevando números de dos cifras, suma primero las unidades, después suma las decenas teniendo en cuenta las decenas que llevas. Veamos un ejemplo. 27 más 35. Nos dicen que debemos primero sumar las unidades. 7 más 5 es igual a 12. Llevamos 1 en la decena. 1 más 2 es 3. 3 más 3 es 6. El resultado de 27 más 35 es 62. Bien, ahora veamos los problemas matemáticos. Para realizar un problema matemático debemos seguir los siguientes pasos. ¿Cómo puedo resolver los problemas matemáticos? El primer paso es leo, subrayo bien la pregunta y rodeo los datos. El segundo paso, organizo los datos y pienso en un plan. El tercer paso, realizo las operaciones. En este caso estamos con las sumas, así que debemos sumar. Y por último, el cuarto paso es escribo y reviso la respuesta. Veamos un ejemplo. Si una gallina pone 32 huevos y otra pone 48 huevos. ¿Cuántos huevos hay en total? Primer paso, debemos leer bien el problema. Segundo paso, fijarnos los datos que nos dan. 32 más 48. Esa es la operación que debemos realizar. 2 más 8 es igual a 10. Llevamos en la decena. 1 más 3 es 4. 4 más 4 es 8. ¿Cuál sería la respuesta a nuestra pregunta? ¿Cuántos huevos hay en total? Nuestra respuesta sería, en total hay 80 huevos. Vamos con el siguiente problema. En la fábrica de ropa confeccionaron 134 chompas y 271 medias. ¿Cuánta ropa confeccionaron? Esa es nuestra pregunta. Nuestro problema dice que confeccionaron 134 chompas y 271 medias. Vamos a realizar una operación y esta operación es una suma. 134 más 271 es igual a 405. ¿Cuál sería nuestra respuesta a nuestra pregunta? ¿Cuánto, cuánta ropa confeccionaron? Confeccionaron 405 ropas. Esa sería, esa sería nuestra respuesta. Bien, chicos, espero que hayan entendido el tema de sumas conllevadas y problemas matemáticos. Les deseo un buen día. Chao.